Bueno, ese puesto o esa tienda de rines está al lado del de un amigo. Enfrente, ¿no? Casi enfrente. Yo preguntaba mucho a ese amigo porque a él le compraba rines. Pero de repente le abrió y dije, pues déjame ver si da más barato que mi amigo, ¿no? Porque ya también... La curiosidad. Pues sí, amigo, amigo, pero pues él tiene que vender a su precio, ¿no? Y pues yo dije, pues a lo mejor si vende más barato, pues ahora sí que llámale traición, ¿verdad? Pero pues si me ahorro un dinero, pues yo lo voy a comprar a otro. Aparte de lo barato también creo que los diseños, ¿no? Pues sí, también carga diferentes marcas, ¿no? Diferentes marcas de rines. Total, ese día Barrio entré a la tienda y pues es una tienda de rines. Ya se le imaginará a rines por donde quiera, ¿no? Este... Es una tienda normal, ¿no? De rines, entras y rines por doquier y carros y cosas de accesorios y todo, ¿no? Y iba con mi hermano y cuando entré a la tienda, pues el muchacho muy mal encarado. Así como que... ¿Desde que entraron? Sí, desde que entramos como que hasta nos escaneó, ¿no? A de haber dicho, pues estos güeyes nomás vienen a bocear, ¿no? A bobear, como dice mi mamá. Total que entramos y pues tú saludas, ¿eh? ¿Qué onda? Y su primer palabra que nos dijo, van a comprar, ¿están listos para comprar? O sea, en inglés dijo, you ready to buy, you ready to buy. Y yo me quedé así como que, o sea, te estoy diciendo cómo estás y me dices, ¿vas a comprar? ¿Estás listo para comprar? Ese se fue directo a lo que... Sí, 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 directo. Y yo me quedé así como que, no, pues déjame ver. Todavía ni dabas el paso y ya estabas diciendo... Sí, no, pero ya había entrado y ya me decía, hey, ¿vas a comprar? Pues déjame ver qué vendes, ¿no? ¿Qué tienes? Y le dije, hey, pues voy a ver qué tienes. Ok, si vas a comprar algo, me avisas. O sea, desde primaria instancia dije, este güey, ¿qué pedo? O sea, es un negocio nuevo en el cual quieres ganar clientes, ¿no? No espantarles. No espantarlos, ¿no? Total, para hacerse las cortas. Este, entramos, baboseamos los rines, lo que sea, ¿no? Nada más se nos quedaba viendo. Pero se alcanzaron a mirar todos. Sí, es así, sí. O sea, ustedes siguieron. Sí, 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 sí. Dimos la vueltita así a los pasillos, pero nada más se nos quedaba viendo. Total que acabamos de ver los rines y le pregunto, oye, estos rines los tienes en 18 por la especificación, ¿no? Y me dice, ¿tienes dinero para comprar? y dije, ¿qué hace con qué? pues, primero dime si los tienes no, sí sé, pero ¿tienes dinero para comprar? y le digo, pues dime, ¿cuánto cuestan? si te digo cuánto cuestan, ¿los vas a comprar? ¿traes dinero? o sea, que él desde un principio era, quiero venderte, quiero venderte, y no, llégale y o sea, llegó un momento donde le dije le digo, ¿cómo ¿cómo quieres que te compre si no me atiendes? pues no, o sea, te la pasas preguntando ¿vas a comprar? ¿traes dinero? ¿vas a comprar? es lo único que sabes decir y de todas maneras tampoco en donde estaba el ring, tenía algo no le apreció nada y si le dije, ¿cómo te voy a comprar si no me atiendes? no, es que dice, para que yo te atienda, necesito saber si traes dinero y vas a comprar y digo, pero para que yo te compre necesito saber cuánto cuesta y saber si los tienes pues sí y pero yo no te puedo decir o no te puedo atender o darte la información si no traes dinero para comprar oye, que pinche coraje, ¿no? luego, pero o sea, llegó un momento donde quieres y grita pues hijo, dime si los tienes y cuánto cuesta ajá no me dijo digo, pues así, digo, así así como tratas a la gente nadie te va a comprar no, pues no ¿y qué fue lo que me contestó? dice, dice no me preocupa dice, porque yo en el momento que tú me estás preguntando a mí información o si te los tengo cuánto cuesta o si te muestro algo si ya me estás haciendo trabajar dice, yo no voy a perder mi tiempo con alguien que nada más viene a preguntar y no va a comprar digo, ¿y cómo sabes que no voy a comprar? sí me dice, ¿por qué no traes dinero? digo, ¿cómo sabes que no traigo dinero? me había sacado la tarjeta y me dice pero sí, ¿cómo sabes que no traigo dinero? ¿cómo sabes que no te voy a comprar? no, no, no dice, porque así ya yo conozco a la gente y dice, don't waste my time dice, no me hagas perder mi tiempo era americano era como pocho como chicano dice, no me hagas perder mi tiempo dice, y si no vas a comprar dice, no, no me preguntes nada pero, ¿cómo te voy a comprar? pues sí ¿no? es como decir y llegar y decirle al de las tortas oiga, ¿tiene tortas? ¿me vas a comprar? sí, pero ¿tiene tortas? ¿tiene tortas? pero ¿me vas a comprar? pues primero dígame si tiene tortas ¿no? bueno, ustedes no son más amables los de las tortas entonces, lo que te digo o sea esa gente que está en ese puesto o porque a lo mejor gana bien o lo que sea pero no le gusta atender a la gente no le gusta o sea, nada más está porque necesita el trabajo está porque necesita el trabajo ¿no? porque pues realmente pues eso no tiene un servicio no está ofreciendo pues de cierta manera lo entiendo porque tú dices ¿cómo te voy a dar un servicio? no estoy ganando nada o sea, digamos en el dado caso de que no le paguen por hora le paguen por comisiones digámoslo así pues te entiendo ¿no? pero tampoco es manera de decir ¿me vas a comprar? o no me preguntes nada ¿no? pues sí, pero todo vendedor yo pienso que lo primero que hace es hablarte y ve y ve y ve ve y ve pues es que se supone que cuando trabajas en algo de eso el cliente es primero o sea, le tienes que dar la atención al cliente tienes que hacerlo sentir bien para que el cliente te compre y regrese por más ajá así se supone que se maneja eso sí, pues ahora sí que la labia ¿no? el gancho de decir no vamos muy lejos ¿qué? cuando salimos del concierto de ¿quién era? Sur 16 a de Sur 16 la de los Octoks barrio, barrio o sea, qué diferencia ¿no? vamos a poner un ejemplo salimos del concierto ustedes saben pues uno va acá medio sudadón de que anduvo ahí en el slam y todo entre todos los grelludos y piojosos que andan ahí y este sales y lo primero que hueles es el el hot dog ¿no? la comida no hueles del hot dog hueles el aceite quemado el aceite quemado y total que pues yo dije no total dije yo no voy a comprar porque usualmente pues cuando sales de esos conciertos está triple un hot dog a 20 dólares o sea ¿cuánto cuestan los hot dogs? 20 con 20 dólares haces 8 con 20 dólares hacemos para todos entonces pero ese día me acerqué y le dije ¿quieres un hot dog? ¿y qué dice la señora? mi amor ¿qué quieres? ¿qué te ofrezco? ¿qué te ofrezco mi vida? ¿cómo lo quieres? ¿cómo lo quieres mi vida? mi amor doradito mi amor y tú dices bueno pues ni en mi casa me tratan así sí lo tenía que decir y se dijo oye es que es la estrategia de venta ¿no? bueno entonces cuando yo necesite algo te voy a decir mi amor mi vida mi cielo ¿me das? pues si ni así me tratan en mi casa pues déme dos ¿no? entonces le digo pues cuánto lo dan y todavía hasta te diste pregunta doradito o no doradito con cebolla o sin cebolla ¿quieres mayonesa mi vida mi amor y no sé pero una labia no pero es que tú venías enganchado de México porque recién llegabas de México y dijiste que en México así igual te atienden llegas a un puesto y mi vida mi amor mi cielo ¿qué te doy? ¿qué te doy? ¿qué te doy? pues es que me asaltó que te dijera papi ve el contraste a que dijera ¿cuánto cuestan los hot dogs? ¿vas a comprar? pues no ¿verdad? o sea no eso no sabe vender no pero es que también aquí los de hot dogs llegan y te te acorralan también sí pues sí nada más sales apenas de un lugar y ya todos están al ladito de ti y si tantito te mueves se van moviendo conforme va moviéndose la gente y no solo eso hay uno aquí y uno adelantito así como para que digas por si te dio ganas para que te dé más ganas total que la señora empieza a tratar pues verbo mi amor mi cielo mi vida corazón y digo bueno pues caíste customer service servicio al cliente y no pues total le compramos barrio y pinche jodo creo que me dio dolor de panza no sé por qué lo hacen con aceite ese no y es 40 aceite de motor esa base es aceite de motor ya ese aceite que usan todo bien bien requemado todo negro pero ese no fue el que nos cayó mal no cuál fue es que ya no habíamos comido porque desde antes igual habíamos ido a un concierto ahí compramos unos y esos sí nos cayeron mal pero estos de esta señora no nos cayeron mal hasta te sorprendiste porque esta no me cayó mal oh entonces me equivoqué ya te dije que te la habían vendido con amor sí pero te digo o sea la diferencia de vas a comprar si no me hagas perder mi tiempo exactamente y bueno pues eso de la señora de los hot dogs pues supo vender ¿no? sí o sea ha de hecho ha de haber ha de haber dicho a todos tus rockeros no los tratan así en su casa pues así los voy a tratar yo ¿no? a huevo que me van a comprar pero regresando al de los ruines pues ya este pues le dije pues sabes qué pues qué pésimo servicio tienes ¿no? porque digo si te iba a comprar digo ahora no te voy a comprar digo no vuelvo a regresar aquí ah es fine ah es fine I don't need it I don't need it no lo necesito me dice yo estoy bien pero para hablarte de esa manera siento que no era un trabajador o a lo mejor era el dueño yo pienso que era el dueño ajá y de cierta manera pues si acabas de abrir ocupas recuperar tu inversión rápido pero sí pero a costa de qué pero a costa de de tratar mal a la gente digo la mayor parte de negocios que abre pues a veces hasta hacen como un rifano una inauguración venga y hoy abrimos y por ejemplo mi amigo el de los rines eso hacía eso hacía mi amigo el de los rines abrió un shop nuevo un taller y vengas el sábado este gran inauguración gran inauguración no sé 10 20% de descuento en rines llantas y va a haber taquero tacos gratis este una vez llevó hasta un pony que él tiene en su casa un caballito un pony para que se pasen los niños o sea gratis ¿viste que tiene un pony? si tiene un pony o tenía entonces este salud salud ya me la lleva adelantada yo entonces este hasta llevó un pony y este y o sea para para su gente para la diversión de los niños vengan gente vengan a mi negocio o sea que hay contraste ajá